Hola, ¿cómo les va? Soy Roberto Piazza, estamos en La Maison Piazza, aquí en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, Argentina, el día lunes 18 de junio a las 21 horas en Señor Tango, presentaré la colección Rosas sin espinas a beneficio de la fundación contra el abuso infantil, donde en esta foto abajo, en el costado donde sea, dice dónde pueden solicitar las entradas y aquí tenemos un vestido que todavía está a terminar y verán si Vicky Antigée, baja la mano, tiene el corset todo bordado en encaje francés, maravilloso, con los collares de azabache, con una rosa amapola, rosa amapolada divina y la falda con metros y metros y metros de tela en organza de sea natural, escampada con rosas y amapolas espectaculares, miren lo que es la cola y todo lo demás, Rosas sin espinas día 18 de junio en Buenos Aires y luego nos vamos a Madrid a presentarlo, así que señores los espero, chao, un beso a todos, los quiero y a todos más.